Buenas chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Hacho el Murciano. ¿Qué tal si te digo que la película Narvik de Netflix miente mucho? ¿Y que realmente quien capturó, quien tuvo una gran participación de la captura de Narvik fueron españoles? Sé que esto a priori puede parecer una locura, pero vamos a ver la verdad de todo esto y otra de esas verdades incómodas para Francia que ocultaron durante muchos años y que ya por fin verá la luz. Así que si te interesa todo esto, quédate y vamos a descubrir lo que ocurrió. Y atentos porque si no has visto la película puede ser que se cole algún que otro spoiler, aunque es una tontería hablar de spoiler en películas de historia porque es historia. Bueno, ¿de qué trata Narvik? Narvik básicamente es una película de Netflix que trata sobre un soldado noruego que está luchando contra los alemanes y que pronto descubrirá una verdad sobre su mujer que no se esperaba. Esto es básicamente de trasfondo, es la primera derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial que fue la pérdida de Narvik. Pero siempre se ha dicho que esto fue gracias a polacos, franceses y algunos noruegos, pero la realidad es que no, la realidad es que se debió a muchísimos españoles y cuando digo muchísimos digo son media brigada entera. Hablamos de la 13 media brigada porque la 13 media brigada no es una brigada como tal, sino que se considera media brigada, así se llama, de la legión extranjera francesa que como podéis imaginar estaba llena de españoles. ¿Qué españoles? Aquellos republicanos que bueno decidieron seguir la lucha contra el fascismo en las filas de la legión francesa. ¿Qué era la 13 media brigada de la legión extranjera? Pues básicamente eran aproximadamente 2.500 personas soldados que conformaban pues esta pequeña brigada. Se considera media brigada como dicho así es un tipo de unidad. Pues en esta unidad habían más de 2.000 españoles, lo cual quiere decir que prácticamente, literalmente casi en su totalidad eran españoles republicanos. Eran estos españoles que eran, según el mando francés, morenos, valientes y difíciles de mandar. Que a priori, aunque parezca una definición bastante brusca, ya descubriremos que detrás hay muchísimo cariño. Bueno, pues si vemos esta escena que vamos a estar viendo en pantalla, veremos que hay unos franceses que están luchando con los noruegos, con muchísimos noruegos, muchísimos, muchísimos noruegos, y que van a atacar una cota antes de llegar a Narvik. Por lo que vemos, el desembarco se ve a la derecha, lo cual quiere decir que estaríamos desde el norte hacia el sur de Narvik. Esto parece ser que sea, bueno, pues una cota francesa, pero la realidad es que no es así. Estos franceses que veis en pantalla realmente eran españoles. Y no hablo de muchos españoles, hablo de muchísimos españoles. En concreto, lo que se ve en pantalla, esta escena de conquista, se trata de la cota 220. Una cota muy importante, custodiada por cuatro ametralladoras MG, que los españoles lograron aniquilar y tomar para así dar paso a la conquista de la ciudad de Narvik. En la película, evidentemente, pues patriótica noruega, básicamente se centra en que los noruegos hicieron todo y los franceses eran unos cobardes. La realidad es que los noruegos eran muy poquitos, que todo lo hicieron los españoles, que la mayoría de bajas fueron españolas, y que, bueno, pues lo de siempre, señores, que hacemos de todo y no nos dicen de nada. Y vosotros diréis, pero, Acho, ¿cómo estás tan seguro, tan seguro que esa escena en la que aparece se trata de ese ataque de españoles? Pues voy a enseñártelo, como siempre, con documentación. Aquí os dejo en pantalla, básicamente, pues un mapita del ataque a Narvik. Hay que contar que en el agua, en el mar, se encontraban la Royal Marine, ¿vale? Los barcos ingleses apoyando el desembarco. Hay que decir una cosa, aunque la película se ve muy clara, la realidad es que el desembarco empezó bastante más oscuro. Y esto lo digo porque se tiene conocimiento de muchísimos testigos que atestiguan, valga la redundancia, de que en el desembarco todo se veía muy rojo. ¿Por qué? Por la reflexión de la nieve con el incendio que en ese momento había en Narvik, que hacía que todo el fuerdo se viese de color rojo. Y eso no es posible con esa iluminación, pero evidentemente, pues, ellos han querido hacerlo así de una manera más vistosa y más noruega, supongo, no sé. Bueno, volvemos al mapa. Como vemos en el mapa, podemos apreciar dónde está Narvik. Los españoles atacaron por el norte, que lo voy a marcar ahora mismo aquí en el mapa. En realidad, como digo, es la 13 Media Brigada de la Legión Extranjera, que debería ser la banderita francesa, pero no me ha salido de los mismos y lo he puesto de la bandera republicana. Por el sur atacarían los polacos con algunos noruegos, muy poquitos, pero se encargarían de cruzar esa zona sur, y que fue bastante difícil, pero fue bastante importante para poder rebajar la defensa en el norte, en las montañas del norte y en esa cota 220. Luego, a la derecha, al este, de los españoles, nos encontraremos a la 14 Brigada Alpina Francesa y a la 6ª División Noruega, que esto sí que era una cantidad bastante... Bueno, pues una división, básicamente. Pero tengo que decir que en la 13 Media Brigada noruegos habían muy pocos, sin embargo, la película muestra como si todos fueran noruegos y hubiera un poñaico de franceses que vinieron a hacer algo. Hay que decir, como ya he dicho, que la conquista se dio básicamente, y muy importante, gracias a los polacos y a los españoles. Los polacos sufrieron bastante, pero los españoles fueron de los que más murieron en la batalla de Narvik en el primer y resto de días. ¿Por qué? Porque los ataques polacos y el ataque español se enfocaban directamente en el desembarco en las costas de Narvik y además tener que atravesar bastantes ríos y estar, como digo, sugestionados por el fuego alemán. Los movimientos eran muy claros, como veis en pantalla, los españoles y los polacos iban directos, mientras que la 14 Alpina y la 6ª División Noruega iban rodeando un poquito esa entrada de ese fior de parte este para evitar que los alemanes se retirasen. Aún así se retiraron y los españoles tuvieron que sufrir. No voy a hacer mucho spoiler porque aparece en la película, pero un cañón bastante importante y muchas ametralladoras. Como digo, esa cota 220 era muy importante y gracias a los españoles se pudo tomar para entrar por el norte a Narvik. Bueno, algo que me repatea es lo siguiente. Como veis en pantalla hay una toma de una de las ametralladoras de la cota 220, la última ametralladora. Y esto es una mentira, pero muy grande. ¿Por qué? Porque según la película, el grupo noruego mayoritario en este ataque por el norte, como ya digo, no era noruego, sino que era español, fue protagonizado por tres españoles, que era Málaga, Pepe y Galloso. De hecho, Galloso llegó a ser el primer condecorado de la Segunda Guerra Mundial por parte de Francia y era español. De hecho, sobrevivió. Los otros dos no sobrevivieron al final y de hecho también murió otro llamado Mérida, que por lo visto en papeles de la época fue bastante mencionado porque también fue bastante heroico. Y aparece en una de las escenas de ese cañón que digo, donde se ve dos noruegos y un francés. Y la realidad es que eran dos españoles, uno de ellos era Mérida, y el otro, que había tercero, no era ni siquiera noruego, sino que era checoslovaco. Lo cual es, pues bueno, como digo, bueno, pues aquí han hecho lo que les ha salido a ellos de los cojones. Si recordáis al principio del vídeo, os he dicho que la definición que tenían los oficiales, sus oficiales franceses de los españoles, es que eran valientes, morenos y difíciles de mandar. Pero la realidad es que, aunque esto parece despectivo, los franceses, después de Narvik, le tuvieron muchísimo cariño a los españoles. Y es que ellos tenían prejuicios de que los españoles eran comunistas y anarquistas, y la realidad es que muchos de ellos lo eran. Pero esto no lidiaba, no tenía nada que lidiar con su afán de ganar y luchar contra los alemanes, contra el fascismo en Europa. Y es que esta definición vino del general Vettrois, comandante del cuerpo expedicionario francés en Narvik, que dijo lo siguiente, los españoles, esos morenos alborotadores difíciles de mandar, pero de una valentía extraordinaria, que enseñaron a sus oficiales a luchar. También, el historiador militar francés, Georges Blond, dijo, también había algo que era una novedad en la legión, un fuerte contingente de españoles, desterrados políticos. Según ciertos testimonios, su irrupción había dado cierto matiz al clima legionario. Disciplinados, aguantadores, aceptaban la dura instrucción del ver a vez, pero esos españoles, mantenendose codo a codo en una solidaridad excepcional, habían hecho comprender algunos de sus oficiales el nuevo modo de batallar. Y es que vemos que por donde íbamos impresionábamos. Y puede ser que os parezca que es injusto que no se sepa esto, pero la realidad es la que es. La propaganda en tiempos de guerra es esencial. Y para Noruega y para Francia, era importantísimo que quien diese la vista, que quien diese la cara, fueran sus paisanos, los noruegos y los franceses. ¿Cómo me van a decir que se había conquistado Narvik o París gracias a españoles exiliados? Pero la realidad es esta. Y gracias a la historia conocemos la verdad. Como último y como muestra de que esto es la total realidad, aunque no queda ninguna evidencia más que decir, es que os voy a enseñar el listado de los primeros días de muertos en Narvik españoles. Si vemos en pantalla, vamos a ver este listado rescatado de caídos en Narvik. Ahora lo que voy a hacer va a ser tachar en negro aquellos que no pertenecen a la 13 media brigada de la legión extranjera, donde estaban los españoles. Y ahora lo que voy a hacer es señalar en amarillo aquellos nombres que son claramente españoles o que su transformación de nombre es claramente proveniente del español. Y esto quizás es algo que os vaya a costar entender. Y es que cuando los republicanos se enrolaban en la legión extranjera para no estar en campos de concentración, muchas veces lo que hacían era cambiarse el nombre para que de esta manera no pudiesen haber represalias en España hacia su familia. Pero muchos no se lo curraban. Muchos simplemente transformaban su nombre al francés. Otros sí, otros sí que cogían y cambiaban totalmente el nombre y se inventaban unos francés y punto. Y luego cuando volvieron más tarde, años, décadas, más tardes a España, pues recuperaron su nombre. Pero en Francia pues tenían otros nombres. ¿Qué pasó después de Narvik? Muchos de ellos volvieron y en vez de enrolarse con Vichy se fueron con De Gaulle y más tarde formarían la 9. Muchos otros se fueron a Inglaterra. Ya acabaron en la Spanish Company Number One que ya hablaremos muy largo, muy tendido con una investigación sobre esta compañía inglesa que tenía miles y miles de soldados españoles y que tuvieron, como siempre, como siempre, y es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos como españoles, un protagonismo sin igual. Pues en este listado que os he enseñado, os he marcado los que son claramente españoles o su transformación de nombre muy claro al francés. Pero todavía me cabe la duda de si más de esos nombres son también españoles. Y estos son algunos porque se dice que hay más de 300 bajas españolas en Narvik. Muchos de ellos murieron al ser impactados en el desembarco y otros se repatriaron o se llevaron a Francia los cuerpos y estos que quedan están enterrados en Narvik hoy en día y se pueden visitar en el cementerio de allí. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si os mola todo esto, la historia, todo lo que tenga que ver con la historia, sobre todo de principio de siglo, pues os invito a que os quedéis, a que os suscribáis, a que le paséis esto a vuestros compañeros y nos vemos en el siguiente vídeo. Larga vida y orgullo a los españoles que lucharon contra aquellos que invadieron Europa.